...seis horas de inhalación y seis horas de exhalación y seis horas sin respirar. De hecho, creemos que todo eso puede ser una completa mentira. Pero la energía que el maestro recibió le permitió hacer muchísimos y varios ejercicios con la fuerza vital. Por eso, aquellos que trabajan intensamente con la energía del maestro CBB son sanadores naturales. Porque esa energía primero nos da el efecto pránico y luego nos da el tratamiento del yoga. De todas maneras, esto es un tema colateral. Pero podemos imaginarnos, sin embargo, la fuerza de su cuerpo etérico. Cuanto más fuerte sea el cuerpo etérico, más fuerte respiramos. Y cuanto mejor respiremos, más fuerte es el cuerpo etérico. De modo que lo contrario es cierto en todos estos casos. El estudiante ha de recordar que los efectos sutiles son más poderosos que los efectos físicos. La gente cree en muchos esfuerzos físicos para conseguir la salud. Si hay un bosque, tenemos que ir a hacer jogging. Comprar los zapatos para el jogging. Y luego el tren, el chándal para el jogging. Y seguir haciendo jogging. Eso no es, o sea, con eso no se consigue, ni siquiera por su amor lo que se consigue con una hora de respiración. Sabes, las partes del cuerpo se desgastan rápidamente con el ejercicio físico. La fuerza física no es fuerza. La fuerza etérica y vital, eso es la fuerza. Imaginaos una persona con un fuerte cuerpo etérico. Con un buen cuerpo etérico. Esa persona no tendrá nunca miedo. Esa es la cualidad de tener un cuerpo etérico sano. Es mucho mejor que un boxeador cuyo cuerpo etérico es débil. Esa persona puede lanzarse sobre ese boxeador y como un león golpearlo y dejarlo cao. Hay veces que personas de aspecto muy delgado pueden acabar o vencer a una persona aparentemente fuerte. La fuerza física no es fuerza. La fuerza está en el cuerpo vital. Un golpe vital pondrá a dormir a la otra persona. Entonces debes recordarles este estatamiento de los efectos pequeños subclos sean mucho más superiores que los efectos físicos. Tenemos que recordar esto, de que los efectos sutiles son infinitamente superiores a los efectos físicos. tanto es el ejercicio físico que se hace y sin embargo la gente sigue teniendo enfermedades la gente que es buen estudiante de pranayama su salud siempre está por encima de lo normal por encima de la media nunca frecuentemente se ponen enfermos y parece como si no hicieran ningún ejercicio físico aparentemente, sin embargo son sanas y fuertes y su cuerpo está bajo control el cuerpo físico estará enteramente bajo control si tenemos un buen cuerpo etérico por eso las rectificaciones han de hacerse también en el cuerpo etérico y no en el cuerpo físico de modo que la afirmación dice así los estudiantes tienen que recordar que los efectos sutiles son más poderosos que los efectos físicos y ellos producen efectos en dos direcciones en el cuerpo físico y en el cuerpo etérico el ejercicio de respiración produce un impacto doble causa o produce la salud del cuerpo etérico y por eso también causa o produce salud del cuerpo físico todo el cuerpo vital asume un ritmo particular según los ejercicios de respiración bueno, continuaremos mañana y profundizaremos más en la ciencia de la respiración gracias saludos de luna llena de corazón a los hermanos y hermanas saludos de luna llena de corazón hemos estado considerando el efecto de los ejercicios de respiración voy a seguir con la descripción de los efectos que ayer quedó a medio terminar que ayer quedó a medio terminar el entero cuerpo vital asume un ritmo particular según los ejercicios de respiración según los ejercicios de respiración esto mantenido durante un largo periodo de tiempo producirá un efecto que aparta o que hace cohesión en el cuerpo físico y correspondiente y correspondientemente vitalizará o desvitalizará al cuerpo etérico más tarde os dejaré saber acerca de este efecto de partición y del efecto de de cohesión cuando no tenemos una vida con un mínimo grado de pureza y con un mínimo grado de juego limpio en la vida entonces será un efecto que le parte a uno la gente que no intenta mejorar la voluntad en ella para esas personas estos ejercicios no les sirven de mucha ayuda pero por el momento consideremos que cuando se ha adquirido un ritmo con respecto a la respiración el cuerpo vital adquiere fuerza y le da conexión al cuerpo físico y también vitaliza al cuerpo físico de modo que para adquirir vitalidad para el cuerpo físico se considera que el ejercicio de respiración es de lo más beneficioso el trabajo con el ejercicio de respiración ha de ser rítmico luego hay otro aspecto hay un efecto sobre los centros que es de lo más efectivo si los centros tienen que quedar afectados o activados positivamente los ejercicios de respiración ayudan porque los ejercicios energizan el cuerpo etérico y todos los centros están localizados en el cuerpo etérico y como consecuencia ayuda a despertar los centros en el cuerpo etérico y el maestro dice que es el modo más activo de activar los centros por eso la necesidad de los estudiantes de tener la meditación en los centros en los centros hacer la meditación en los centros esos para despertarlos los centros que uno tiene que intentar despertar son los centros por encima del diafragma porque los centros que hay por debajo del diafragma no son sino un reflejo de los centros que hay por encima del diafragma así que si son activados se reflejan mejor en los centros inferiores esto ha de ser claramente entendido que el centro del corazón tiene su correspondencia con el centro sacro el centro del corazón tiene su correspondencia con el plexo solar ajna tiene su correspondencia con el centro de base entonces cuando se activan los tres centros superiores al mismo tiempo se activan en los tres centros inferiores trabajar con los tres centros inferiores está prohibido porque pueden llevar a confusión y a malos entendidos porque pueden llevar a confusión y a malos entendidos tienen la sensación de que tienen la visión de los maestros tienen la sensación de que tienen la visión de los maestros tienen visiones de ángeles que van por grandes ashrams que visitan Sirio de vez en cuando nos encontramos con gente así pero su vida cotidiana no está en sintonía con lo que pretenden con lo que dicen que hacen entonces su modo de vida dirá si eso es verdad o si es un espejismo esto es debido a la mala aplicación de la sabiduría la gente que es excesivamente emocional intenta activar el centro sacro por lo tanto existen esos peligros de espejismo del mismo modo si se activa el centro de base sin activar el centro de acña ello resultará en innumerables problemas físicos del cuerpo dolor de espalda inmovilidad y conditioning a carguer el cuerpo físico and pain and joints dolor en las articulaciones arraising out of uh activation of the base centre debido a la activación del centro de base the lower centers can be activated los centros inferiores pueden ser activados únicamente en presencia de un maestro avanzado de Hatha Yoga. Los centros superiores pueden ser activados en el sendero del Raja Yoga, pero uno tiene que adoptar una mínima disciplina en la vida y comenzar a trabajar con la técnica dada. Y puede pasar que la práctica no los active. Puede que no active los centros, pero no por ello habrá ningún mal efecto. Facilita la práctica mediante el conocimiento recibido y no exige la presencia física de un maestro de Hatha Yoga. Por eso los maestros de sabiduría promueven el sendero del Raja Yoga para que todo el mundo pueda trabajar con las herramientas dadas de una manera segura. Y también dan la disciplina de la ciencia que se pretende practicar. Entonces, cuando se practican los ejercicios respiratorios de la manera dada, junto con una disciplina mínima en nuestro modo de vida, el efecto será muy tangible para activar los centros. Y cuando se activa un centro superior, su centro correspondiente inferior se activa al mismo tiempo. Que ninguno dude el efecto de los ejercicios respiratorios sobre el cuerpo vital. Está más allá de todo, desde que el cuerpo vital recibe una fuerza enorme. que a su vez le dará también fuerza vital al cuerpo físico. Tan seguro como comer y beber, construir o destruir el cuerpo físico. Y ayudar o dificultar su correcto funcionamiento. El alimento puede ayudar o obstaculizar el correcto funcionamiento dependiendo del tipo de... So, what is food to the physical body? Lo que es el alimento para el cuerpo físico. Es breathing exercises for the vital body. Esos ejercicios respiratorios para el cuerpo vital. De modo que siempre es mejor que se le dé el alimento al cuerpo físico a través del cuerpo vital. Entonces, se puede minimizar la cantidad de alimento para el cuerpo físico. Y la gente que practica regularmente los ejercicios respiratorios, y no necesitan la comida que contiene masa. Y su cuerpo rechaza inmediatamente esos alimentos. De modo que nuestra orientación acerca del alimento ha de cambiar hacia lo etérico, de lo denso físico. Y la afirmación dice, igual que el alimento afecta al cuerpo físico, la respiración surte un efecto similar sobre el cuerpo etérico. Y la única necesidad es que la práctica sea lo suficientemente larga. No basta con hacerlo durante unos pocos días, después desconectar y después hacerlo cuando nos acordemos. It should be as regular as our eating the physical food for the physical body. Sino que ha de ser tan regular como nuestro comer regularmente la comida física. Al menos comemos tres veces al día. Así que como mínimo tenemos que hacer práctica de respiración tres veces. En la medida en que trabajamos con la respiración, se va reduciendo la cantidad de injerencia del alimento físico. Y sin embargo tendremos mucha más vitalidad, seremos mucho más fuertes, estaremos mucho más sanos. Y a medida que avancemos en la práctica, llegaremos a eliminar así por completo el alimento físico. Y mantenerlo en su mínimo. Así, los ejercicios de respiración nos darán fuerza vital de una fuente diferente. Así que ese es el efecto de la respiración. Ahora vamos a volver a la ciencia misma de la respiración. Está primero el aspecto de la inhalación. El ser humano respira profundamente desde las profundidades de su ser que no se saca desde dentro de la respiración. Es decir, que no tira de la respiración. No, la respiración no se saca desde dentro. Sino que desde la profundidad se atrae a la respiración. Es decir, que no se saca desde dentro de la respiración. No es... Es decir, que no se saca desde dentro de la respiración. No es... El énfasis es en donde se coloca la conciencia. Todos nosotros estamos posicionados en el centro de base. Es el punto tan profundo en el que estamos todos. Estamos profundamente abajo en el subterráneo de la casa. Y puesto que estamos allí, tenemos que llamar a la respiración para llegar hasta ese punto. Para que la respiración llegue hasta ese punto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando inhalamos... Contemplamos esa profundidad y sentimos que la respiración está pasando por todos los centros abajo hasta llegar al centro de base. Eso es, respirar profundamente. Eso es, respirar profundamente. Cuando llegamos, mediante la inhalación, llegamos hasta el centro de base. A través del centro que hay entre las cejas, el entrecejo. Que no es Agnya. Que no es Agnya. Sino que es la pituitaria. El centro de entrecejo es diferente del centro de Agnya. Me refiero a lo que hay en el puente del tabique nasal, la parte alta, en donde se juntan las dos cejas. Ese es el punto de la pituitaria. Y justo por encima de ella está la pineal. Y justo por encima de ella está la pineal. Y el último puente hay que construirlo desde la pituitaria a la pineal. Para que nazca el Hijo de Dios. Para que nazca el Hijo de Dios. Y sentir el movimiento de la inhalación. 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 En el centro laríngeo. Y passing through the heart center. Que pasa a través del centro del corazón. Y que pasa por el plexo solar. Que pasa por el centro sacro. Y que llega hasta el centro de base. De modo que uno es de imaginarse que el aire va pasando hasta el centro de base. Entonces es natural que cuando inhalemos. Inhalemos desde ese punto. Entonces la idea es que desde las mismas profundidades de su ser. El ser estando en las profundidades de su ser. Atrae la respiración hacia sí. En ese proceso. Llama o atrae vida del alma. Esa es la manera de inhalar. Esa es la manera de inhalar. Es una consciente inhalación del alma. Que impregna todo. Por dentro y por fuera. El alma también respira. Así que del alma recibimos nuestra respiración. Y mediante ello recibimos o atraemos la necesaria medida de vida. Este es el primer estado. 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 puede entregársele de nuevo a la fuente de la que vino. De modo que aquí hay una regla, una regulación, por la que uno tiene que desapegarse a sí mismo del mundo de los fenómenos. Es decir, desapegarse de vivir en relación con los cinco sentidos y de todo lo que tiene que ver con la personalidad. La práctica de la respiración exige desarrollar la virtud del desapego. El segundo día por la mañana hablé con todo detalle en qué consistía el desapego. El quinto capítulo del Bhagavad Gita, que nos da todas las reglas relativas a la respiración, pone también el énfasis en el desapego. El desapego, en este caso, está relacionado con los frutos de las acciones. No es un desapego de la acción. Many people think that detachment means detachment from the actions also. Mucha gente cree que desapego quiere decir desapegarse de las acciones también. Uno no puede desapegarse de las acciones. Uno sí que puede desapegarse de los frutos de las acciones. Todo el esquema del Bhagavad Gita durante los primeros seis capítulos pone el énfasis en la necesidad de hacer las cosas sin necesidad de apegarse a los resultados de las acciones. En sintonía con la ley, uno cumple con su deber para con la vida circundante en sintonía con la ley. Y no espera nada a cambio como fruto de nuestra acción. Si recibimos frutos, nos apegamos. Y si no obtenemos frutos de nuestra acción, nos decepcionamos, nos apartamos y nos deprimimos. Así que todo el problema es apegarse al resultado de la acción. A nosotros nosotros no han de preocuparnos los resultados. Sí, pero sí la acción. Nosotros cumplimos con nuestro deber para con nuestros padres, pero no nos ha de preocupar qué respuesta dan nuestros padres a ellos. Nosotros cumplimos con nuestro deber para nuestros hermanos, pero no hemos de preocuparnos cómo responden los hermanos al deber que nosotros cumplimos. Nosotros cumplimos con nuestro deber para con nuestro compañero, y no esperamos nada a cambio. Cuando no hay expectativas ni esperanzas de ese tipo, la vida se mueve sin cambio de vibración. Cuando se espera algo a cambio, siempre hay decepción. Y si lo que se esperaba se cumple, hay más apego todavía. Y si no se cumple, uno se disgusta. Sin embargo, hemos de hacer nuestro deber en la sociedad de la misma manera. Hemos de hacer del mismo modo también nuestras obras de buena voluntad. No tenemos por qué estar excesivamente apegados con el servicio, con el trabajo de servicio que hacemos. Lo hacemos porque hay que hacerlo. Porque se tiene que hacerlo, pero lo que salga de ello no es problema nuestro. Si tenemos que enseñar, enseñamos. No esperemos que haya una respuesta a esa enseñanza nuestra. This approach is the approach of detachment. Esta actitud es la actitud del desapego. This gives a detachment from the phenomenal world. Esto nos da un desapego del mundo de los fenómenos. Yes. See, you do things as for the scriptures. Nosotros hacemos las cosas de acuerdo con las escrituras sagradas. The scriptures are none other than the demonstration of life by the Lord himself. Las escrituras sagradas no son otra cosa, sino la demostración de vida del Señor mismo. O de aquellos hijos de Dios. Su modo de vida se ha convertido en la escritura sagrada. Y nos da mucha luz para saber cómo vivir. Ellos vivieron con desapego. Y ellos realizaron grandes obras. Pero a pesar de que hicieron grandes obras, ellos nunca se apegaron a esos actos suyos. Y si no hacen grandes acciones, tampoco se sienten infelices. Ellos cumplen con su trabajo. Y no esperan ningún resultado de ese trabajo. Así ha de ser en todos los aspectos de la vida. Y hacer el trabajo ha de ser teniendo como punto de mira las escrituras. Cuando uno trae esta actitud a su vida, se llama un funcionamiento desapegado. Lo que se llama en sánscrito Sanyasa. La mendicancia. El renunciante es uno que no abandona las acciones. Hay muchos renunciantes que, debido a la ignorancia, abandonan las acciones. Abandonar la acción le lleva a uno a la inercia y a la más absoluta oscuridad. Lo que hay que abandonar es el apego a los frutos de la acción. Hagamos lo que hay que hacer. La vida siempre nos da trabajo. Hagámoslo. Haciéndolo bien, veremos que estamos en equilibrio. Pero cuando intentamos apegarnos a algo relativo a nuestros actos. Nos saca del equilibrio. Esto es lo que se exige, pues, si queremos seguir la ciencia de la respiración. La gente excesivamente apegada a la vida de la personalidad no puede respirar bien. Este es un secreto del Bhagavad Gita. Este es un secreto del Bhagavad Gita. En el quinto capítulo, hay treinta estrofas. Y solo una de ellas habla de la respiración, que es la estrofa número veintiocho. El resto de las veintinueve estrofas habla de la disciplina que hemos de seguir, si queremos trabajar con la ciencia de la respiración. Brevemente hablaré de la disciplina tal y como se dice en el Bhagavad Gita. Y aquí el Maestro Joel Kool hace una afirmación muy sorprendente. Dice que en el proceso de desapegarse de la vida fenoménica, este grupo de mundos son concebidos a partir de un gran volumen de sabiduría presentado en pocas palabras. Los libros de cualquier maestro de sabiduría no pueden ser leídos independientemente. Puede que un libro esté organizado en una forma como este que tenga en la mano. Pero si uno lee página tras página, no recibe mucho, sino solo información a nivel superficial. Este libro está interconectado con muchos otros libros. Y esas conexiones se dan a modo de pauta en ciertas afirmaciones. De modo que un libro proveniente de un maestro de sabiduría no tiene existencia separada. Por eso, el conocimiento para conectar con el libro viene de dentro. Puede ser en relación a muchos otros libros. En especial este libro de la magia blanca está relacionado con el yoga de Patanjali y con el Bhagavad Gita. A menos que sepamos cómo están colocadas las cosas en el yoga de Patanjali o en el Bhagavad Gita, no podremos comprender por completo la magia blanca. De modo que el ejercicio de respiración tiene un prerequisito de que sigamos el modo de vida sugerido en el quinto capítulo del Bhagavad Gita, que habla del Sannyasa. El significado superficial de Sannyasa es mendicante. Mendicante significa que hace las cosas y no se preocupa por los resultados. Ese es el proceso que culmina en el Sannyasa. Es decir, que resulta en una respiración rítmica del alma dentro del cuerpo humano. Sannyasa quiere decir Samyak-nyasa, es decir, pulsación del prana equilibrada. A menos que uno conozca la clave etimológica, no sabe lo que significa Sannyasa. Lo que quiere decir en la estrofa 28 del Bhagavad Gita, en el quinto capítulo, habla del método por el que se ha de poner en síntesis a las cinco pulsaciones, y no lo describe de una manera muy elaborada, sino que es solamente a modo de pauta. A medida que uno va trabajando, esto se despliega cada vez más en uno. De modo que para hacer efectivo es de trabajar con la ciencia de la respiración, hemos asegurado de tener también una actitud desapegada con respecto a la vida de la personalidad. Actitud desapegada no quiere decir que nos tenemos que desapegar de las acciones. Hemos de seguir haciendo, pero no nos apegamos demasiado a los resultados de esas acciones. Esa es la versión simple de lo que es acción desapegada. Si uno une los ejercicios de respiración con este tipo de actitud, entonces puede experimentar la fuerza vital mediante la inhalación. Y atrae una fuerza vital mucho mayor a su interior. Porque he would have, he has a constancia de vibración. Es decir, que no estará afectada por humores. A veces muy feliz. A veces muy feliz. A veces irritado. A veces irritado. A veces hilarioso. A veces muy alegre. Si hay una tal variación en la vibración, los ejercicios de respiración no nos sirven de nada. Y todas estas variaciones en la vibración es debido a las personas, a los acontecimientos y a los lugares diferentes. Estamos apegados a ciertos lugares en preferencia a otros. Estamos apegados a ciertas personas en preferencia a otras. Estamos apegados a ciertas situaciones en preferencia a otras. Pero la vida nos pone delante ambas. Así que hemos de permanecer constantes en nuestra vibración, tanto si la situación es favorable o desfavorable. Cuando adquirimos esta vibración constante, no por completo, pero al menos tenemos el gusto por ella y tenemos la intención de trabajar por ella. Entonces estamos preparados para trabajar con los ejercicios de respiración. Al cabo de 13 o 14 años de enseñar a nuestros grupos, me atrevo a dar la ciencia de la respiración. Todo depende de la actitud desapegada que tengamos hacia la vida. La única relación entre todos nosotros es cierta, es la verdad. Y es que como almas somos hermanos. Todas las demás relaciones cumplen un propósito limitado. Y sobreviven durante un periodo limitado. Y cambian de cuando en cuando. Así que no les podemos dar excesiva importancia. Es de alma a alma. De hermano a hermano. Y las demás relaciones son temporales. La vida, como dije el otro día, sigue adelante. Como dije ayer, a pesar de que las civilizaciones se hundan bajo las aguas. A pesar de que se desaparezcan sistemas solares. La vida sigue adelante. Solo dos están juntos en la eternidad. El padre y el hijo. De modo que tenemos que llegar a comprender esto. Y seguir adelante. No apegándonos excesivamente a los éxitos o a los fracasos. Ni tampoco a las dificultades ni a los momentos de armonía. En la vida, a la armonía le sigue el conflicto. Y al conflicto le sigue la armonía. A los periodos favorables le siguen periodos desfavorables. A los periodos desfavorables le siguen periodos favorables. De modo que esta ley de la alternancia siempre funciona en el mundo de los fenómenos. Reconozcámosla. Por eso una persona que está atenta y vigilante, está mucho más atenta cuando hay armonía alrededor. Porque a la armonía le sigue el conflicto. Es como la calma antes de la tormenta. Antes de la tormenta hay calma. Y después de la tormenta hay calma otra vez. Cuando hay tormenta o temporal no tenemos por qué hundirnos con ella. Porque es una profecía segura que el temporal se calmará. Del mismo modo, cuando hay calma, es una profecía segura de que vendrá un temporal. El ser sabio siempre toma nota o sabe ver la ley de la alternancia en funcionamiento. En este mundo de los fenómenos siempre son las cosas así. No hay manera de tener una armonía permanente en la vida de la personalidad. Siempre hay alguna cosa que resbala, que se sale fuera de control. No todo está bajo control. Si la economía está bajo control, la salud no lo está. Si el bienestar está bajo control, los hijos no lo están. Si los hijos están bajo control, el compañero o la compañera no lo están. Siempre hay alguna cosa que se escapa fuera. Eso hay una escritura que dice. En el mundo de los fenómenos es como una cesta llena de ranas. Las ranas saltan y salen del cesto, ¿verdad? Y va saltando y saltando. Y cuando llegamos para agarrarla y la ponemos en el cesto, otra rana ha saltado y se ha salido del cesto. Así que cuando buscamos una rana, dos, tres, cuatro ranas habrán saltado fuera. Así que no existe una situación en la que todas las ranas estén en el cesto un día. La sabiduría es saber que son ranas y que tienen la tendencia de saltar y salir. Y nuestro trabajo consiste en agarrarlas sin esperar que ninguna otra rana salte y se salga. Una cosa u otra siempre está faltando. Así que si uno vive en la personalidad, ¿cuándo la vida en armonía? Mejor que no busquemos la armonía mientras sigamos en la personalidad. Eso no es de sabios. Sino que coloquemosnos un poquitito por encima. Tomemos una mejor altitud. Desde donde podamos ver como un juego, eso de salir fuera, volver a entrarla, salir fuera, volver a entrarla. Entonces sabremos que el juego creado por el Señor es apasionante. Y le diremos al Señor, este juego es demasiado hermoso para complicarme. Prefiero más quedarme contigo y disfrutar de actuar en ese juego sin apegarme demasiado a él. Esa actitud le ayuda mucho a uno en la vida. Todos hemos vivido suficientes vidas. No solo esta vida. Hemos pasado por muchas, pero muchas encarnaciones humanas. Hemos tenido muchas veces dinero y lo hemos perdido. Hemos tenido muchas relaciones con muchos y lo hemos perdido todo. Hemos ganado la salud muchas veces y la hemos perdido muchas veces. Así que no creáis que no perdemos lo que ganamos. Sin embargo, seguiremos haciendo. Esa es la belleza de disfrutar de la acción, pero no de los frutos de la acción. Y relajarnos en la acción, pero no de los frutos de la acción. El Maestro Moria dice, El relajamiento es una acción. No cuando uno ya ha dejado de hacer la acción. Cuando uno ha terminado una acción, está o en inercia o en excesivo dinamismo de la mente. De modo que acción sin asociarse con los frutos. Es el modo de vivir una vida de renuncia. Pero la renuncia no significa que tengamos que dejarnos crecer la barba ni ponernos ciertas túnicas y vivir fuera apartados de la vida. Esas personas han dejado engañar por la doctrina de la renuncia. Lo han entendido mal. Son gente que ha dejado de actuar en la vida. Y no tienen la experiencia que de ellos se deriva. En la vida ocultista del discípulo. A medida que desarrolla un nuevo uso y más responsable de su aparato. De su aparato de respuesta. Es un aparato que responde, el aparato interno. Se practica la ciencia de la respiración. Y descubre que mediante la respiración profunda uno puede introducir en la actividad su cuerpo vital con su centro de fuerza. Así que mediante la respiración profunda uno pondrá en actividad el cuerpo vital con su centro de fuerza. Es decir, que somos complementados enormemente en nuestra energía. Ese complemento viene desde dentro, no desde fuera. Esa es la belleza cuando sabemos cómo trabajar con el aparato respiratorio en nosotros. De ese modo, los tres aspectos de la respiración profunda que son profunda, media y dura. Top. Top. Alto. Y alta. Hay respiración profunda. Hay respiración profunda. Middle breathing. Respiración media. Top breathing. Y respiración alta. Top breathing relates to udana. Respiración alta tiene que ver con udana. Middle breathing relates to breathing up to the heart. Deep breathing. Deep breathing relates to breathing up to the base center. Deep breathing relates to breathing up to the base center. Deep respiración profunda que tiene que ver con respirar hasta el centro de base. The first to pick up is breathing up to the heart. Lo primero que hay que tomar es la respiración hasta el corazón. Then the second is to work up to the base center. La segunda es trabajar, respirar hasta el centro de base. Then the second step is well accomplished. Y cuando se ha conseguido bien el segundo estadio. Prana and apana. El prana y el apana. El prana y el apana. That is the air above the diaphragm and the air below the diaphragm. Es decir, el aire por encima del diafragma y el aire por debajo del diafragma. They find their equilibrium. Encuentran su equilibrio. Only then top breathing is possible. Solo entonces es posible la respiración de tipo alto. That is udana. Que es udana. Udana breathing is possible. Only when the lower is neutralized. La respiración de tipo udana es posible solo cuando se ha neutralizado. La respiración baja. De modo que la inhalación. Y la exhalación. Y la exhalación. When they are neutralized. Cuando son neutralizadas. Then the pulsation moves upward. La pulsación se eleva hacia arriba. Which I have explained many times before. Cosa que ya he explicado muchas veces antes. However, I'll explain it again. De todos modos la voy a explicar de nuevo. After going through the text coming from the master. Después de haber leído este texto del maestro. So the breathing involves three stages of breathing. Que la respiración conlleva tres estadios de respiración. Yes. The first one is. El primero es. The deep breathing. La respiración profunda. But for us it can be middle breathing. Pero para nosotros puede ser respiración media. Until we get accustomed to deep breathing. Hasta que no nos acostumbremos a la respiración profunda. So, middle breathing, deep breathing. De modo que respiración media, respiración profunda. And then top breathing. Y luego respiración alta. That can bring into activity. Que puede poner in actividad. The vital body. And it's four centers. El cuerpo vital y su centro de fuerza. Into activity. En actividad. The three aspects of breathing. Cover the entire soul experience. Estos tres aspectos de la respiración. Recorren toda el alma. And the relationship to the three types of breath. Y su relación con los tres tipos de respiración. The three types of breath are. Los tres tipos de respiración son. Apana, which regulates the lower part. Apana, que regula la parte inferior del cuerpo. Prana, which regulates the upper part. Prana, que regula la parte superior del cuerpo. Udana, which regulates the head. Y Udana, que regula la cabeza. So, these three. Estos tres. Are brought into relationship. De respiración. Se ponen en relación mutua. So, when the three are brought into relationship. We have the entire soul experience. In the entire body. Y cuando los tres están puestos en relación. Tenemos la completa experiencia del alma. En el cuerpo entero. Apana covers. From the point of solar plexus. Up to the toes of the feet. Apana. Apana abarca desde la parte inferior del plexus solar. Desde la parte superior del plexus solar. Hasta la punta de los pies. And prana. Hasta el dedo gorda. The body. Prana recubre el, From the diaphragm. Up to the tip of the nose. El cuerpo. Desde el diafragma. Hasta la punta de la nariz. Y Udhana recubre o cubre la cabeza, así que no queda nada del cuerpo por dentro. Por cubrir cuando estos tres aspectos de la fuerza se entrelazan. En el proceso, Apana y Prana quedan absorbidos en el Samana, y Samana ascends para quedar absorbido en el Udhana. Esta parte es excelentemente narrada por Madame Blavatsky en el volumen quinto de la Doctrina Secreta, edición inglesa. El proceso se da, un proceso ya conocido en Oriente, desde edades. Que el Prana y el Apana han de estar equilibrados para fundirse en el Samana. El Samana, que es el principio pulsador, sabéis, en el principio pulsante hay una acción o unas fuerzas centrífugas y centrípetas. Que no son nada más que el aspecto sutil de la inhalación y de la exhalación. La pulsación, pues, es percibida a la altura del diáfragma. Y siguiendo trabajando con ejercicios de respiración, harán que el ave de la pulsación se mueva hacia arriba. Y así está el elevarse hacia arriba del ave. El remontar, también se llama el movimiento de la vida. Esa ave tiene un sonido doble llamado Soha. Y que se asocia también con la inhalación y exhalación. La inhalación lleva inherentemente el sonido Soha. Y la exhalación lleva consigo inherentemente el sonido Ham. So Soha is the sound of the pulsating bird. De modo que Soha es el sonido del ave que pulsa. So the bird that makes the pulsating sound of Soha is called Hamsa. A esa ave que produce el sonido pulsante de Soha se le llama Hamsa. Yes, it is relating to the, if you have to relate this to the science of sound, then you get all these clues. Tenemos que relacionarlo, todo esto, con la ciencia del sonido y obtendremos todas estas claves. And the, a little modification to the sound of Hamsa gives you Simha. Una pequeña modificación del sonido Hamsa nos da Simha. So Ham, Hamsa, Simha. So Ham, Hamsa, Simha. Simha again means lion, is exoterical. Simha, que significa león. Exotericalmente. So, the lion is moving out of the cage. Like that some scriptures explain. That the lion is moving upwards. Asciende towards a point of light. Hacia un punto de luz. So, it is given in another theory. Asci se expresa en otro tipo de teología. And in Mahabharata it is given as the bird Garuda. En el Mahabharata se habla de esto mismo diciendo el ave Garuda. El ave que remonta a las alturas para adquirir la inmortalidad. De modo que el Samana Bayu. Is the result of neutralization of inhalation and exhalation. Es el resultado de la neutralización de inhalación y exhalación. Which erases out of appropriate working with inhalation and exhalation. Lo que se deriva de trabajar apropiadamente con la inhalación y la exhalación. Eso es lo que da como resultado la pulsación Samana. And then the Samana pulsation as you keep on working with breathing. Luego esta pulsación de Samana a medida que va respirando. Moves upward towards the throat center. Va ascendiendo hasta el centro laríngeo. Then into the mouth. Sigue ascendiendo hasta la boca. You feel the resonance even in the nose. Y uno la siente hasta en la nariz. Y llega hasta la pituitaria. Intenta llegar hasta la pineal. So when you have pulsation. The touch of resonance of pulsation in the forehead. Entonces cuando sentimos el contacto de la resonancia de la pulsación en la frente. That is called the top breathing. A eso se le llama la respiración superior. Which is the final step. La respiración alta. Que se accomplish. The realization as soul. Para conseguir autorealizarnos como alma. So that is how the whole life force. When it is synthesized. When one is synthesized into the other. Así cuando la fuerza vital se sintetiza una en otra. You would gradually experience the soul in all its planes. Uno experimenta el alma en todos sus planes. Y a partir de entonces experimentará el Vyana Vayu. Que es el quinto principio. Que es ya el alma que impregna todo el cuerpo. Como su luz. Por los miles de nervios y nadis. Y así se ve el hombre a sí mismo como una corporalización. Y realiza el cuerpo de luz dentro del cuerpo de la luz. Y experimenta el cuerpo de luz dentro del cuerpo de la luz. Claro está que me he alejado bastante del texto. Pero una y otra vez repetiré. No dejaré de repetir esto para que lo registremos bien. Después concentra sus fuerzas. En este estado se le puede llamar retención de la respiración. La inhalación es de lo único que estamos hablando ahora es retenida. Primero hemos de trabajar con la inhalación. Estamos haciendo una inhalación profunda. Que automáticamente trae como consecuencia una profunda exhalación. Que tendrá en actividad. Que tendrá en actividad. Los centros del cuerpo etérico. Así como la vitalidad correspondiente. Ese es el primer paso. Segundo paso. Consiste en inhalar y retener la inhalación. Esa retención puede ser uniforme. Y mejorarla gradualmente. Ahí hay que contar. Hay que inhalar y retener. Y contar. Y después liberar. Hagamos que eso sea una práctica por un tiempo. Después cuando nos resulta cómodo. Inhalamos, retenemos. Y contamos hasta ocho. Cuando eso nos resulta bien. Inhalamos, retenemos. Y contamos hasta doce. Y contamos hasta doce. Y así podemos contar hasta dieciséis. Hacemos una inhalación profunda. Y lo óptimo es contar hasta dieciséis. Estos cuatro, ocho, doce y dieciséis son las claves que provienen de la ciencia de la métrica. Cuando cantamos, como yo he cantado esta mañana, hemos cantado esta mañana el Vishnu Sahasranama. Hacemos una pausa al completar las dieciséis sílabas cada vez. Cuando trabajamos con Gayatri, estamos trabajando continuamente con la exhalación en medida de ocho sílabas. Cuando cantamos en Gayatri, trabajamos con la exhalación con ocho sílabas. Porque cada línea consta de ocho sílabas. Y cada sílaba cuenta por un número. Por eso estos himnos están asociados exactamente con las cuentas que hay que hacer para la retención de la inhalación. Todos los himnos védicos están en sintonía con la métrica. Cuando uno canta himnos védicos, pues, los que los compusieron arreglaron este tipo de metro, para que incluso inconscientemente la respiración se vuelva uniforme. Así se han hecho las composiciones métricas en variedad de himnos y estotras. Esta mañana, por ejemplo, durante unos dieciocho minutos, hemos estado cantando un metro de dieciséis. Un metro de dieciséis. Eso le daría a uno la oportunidad de trabajar con la exhalación, con la uniformidad de contar hasta dieciséis. No os preocupéis ahora por los himnos. Simplemente estoy intentando explicaros cómo el trabajo de respiración queda ya introducido con el canto de Gayatribe. En el que cada vez pronunciamos ocho sílabas. Volvemos a inspirar y volvemos a contar otros ocho sílabas. Con eso estamos haciendo nuestra exhalación uniforme. Del mismo modo, aquí, cuando inhalamos y retenemos la respiración, el aire, contemos números. Y veamos hasta qué punto nos resulta que no. Contar no es difícil reteniendo el aire. Nos anima. Y nos anima a saber que podemos contar hasta ocho, manteniendo la respiración. A medida que practicamos esto regular, regularmente no será un problema llegar a contar hasta doce. Hasta que al final nos resultará cómodo y agradable contar hasta dieciséis. Entonces haremos una profunda inhalación. Y contar, a fin de cuentas, a lo máximo dieciséis. Y después soltar el aire con la exhalación. Cuando retenemos el aire de esta manera, es contener todas las fuerzas de la vida, decididamente en el lugar del silencio. Respiramos, mantenemos, retenemos y dentro de nosotros hay silencio. En ese silencio contamos los números. Y cuando somos capaces de hacer esto con facilidad, y olvidándonos ya del proceso, olvidándonos del proceso, quiere decir que nos olvidamos de que tenemos retenido el aire, porque estamos ocupados contando, mediante la familiaridad y la experiencia. Entonces el ser humano puede ver y oír y conocer de una manera cierta, en un campo, otra cosa distinta del mundo de los fenómenos. Uno puede ver, puede escuchar y saber, durante ese periodo en que retenemos la respiración, y en ese estado de silencio. Entonces hay otros portales que se abren en nosotros, más allá de este mundo de los fenómenos. Entonces escucharemos, veremos y conoceremos. Dependiendo de la calidad del alma, algunos lo primero que hacen es oír, y después saben o comprenden. Otros lo primero que hacen es ver, y más tarde conocen o saben. Algunos se vuelven clariondientes, clariondientes, otros clarividentes. Eso es porque se han puesto en actividad los centros de fuerza, y las visiones etéricas se están haciendo posibles. Y hemos trascendido y hemos ido más allá de este mundo de los fenómenos. De modo que la respiración nos puede transportar a mundos sutiles. Lo vuelvo a leer de nuevo. Se trata de mantener decididamente quietas las fuerzas de vida, en un lugar de silencio. Cuando esto se puede hacer con comodidad, y olvidándonos del proceso, mediante la familiaridad y la experiencia, cuando el proceso se hace familiar, y tenemos la suficiente experiencia con este proceso, nos olvidaremos que estamos con ese proceso. Igual que guiar un coche. Al comienzo, cuando uno conduce por primera vez, nuestro ser por completo está allí pendiente, conduciendo el coche. Pero a medida que nos familiarizamos, y vamos ganando experiencia, conducir el coche se convierte en algo casual. Y podemos ir hablando con los que van con nosotros en el coche, o escuchando música, y la conducción tiene lugar sola. La mayor parte de nuestra consciencia está ocupada en otras cosas, pero no en conducir. Lo mismo ocurre con montar en bicicleta. El niño hace todos los esfuerzos para montar en bicicleta. Pero una vez que le resulta familiar este proceso, solo una pequeña parte de su consciencia está allí, dándole a la bicicleta, y el resto está disfrutando. De modo que todo consiste en que el proceso se nos haga familiar, en sacar la suficiente correspondiente experiencia, y después nos olvidamos de que hemos retenido la inhalación, y estamos en silencio. Y en ese silencio, veremos, podremos ver, podremos oír, podremos conocer. En el sentido superior, esto es la contemplación. En el sentido superior, esto es la contemplación. Sí. Contemplación también es esperada a nos llevar a este estado. La contemplación es esperar que nos lleve a este estado. Pero habrá ocurrido con una facilidad mayor. Y esa pausa entre dos actividades, entre inhalación y exhalación, es called the period of lull. Se llama un periodo de espera. De receso. Period of pause. Periodo de pausa. So, that pause is breaking the rhythm of inhalation and exhalation for a higher purpose. Esa pausa está rompiendo inhalación y exhalación, pero con un fin superior. Yes. That is the pause that enables you to pass through. Esa es la pausa que nos permite pasar a través. Yes. And in the fourth chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna speaks of the same process. Krishna, el Señor, habla de este mismo proceso. Contemplate upon the conclusion of inhalation, he says. Contemplemos en el proceso de conclusión de la respiración. When the inhalation is concluded, it becomes exhalation. Es decir, cuando concluye la inhalación, se convierte en exhalación. And when exhalation is concluded, cuando la exhalación concluye, it becomes inhalation. Se convierte en inhalación. Krishna says, Krishna dice, observe carefully the point where inhalation is becoming exhalation. Observa con todo cuidado el punto en el que la exhalación se convierte en inhalación. And observe the point where exhalation is reconverted into inhalation. Y observa el punto en el que la exhalación se convierte de nuevo en inhalación. Deeply contemplate upon that point, he says. Contempla profundamente en ese punto, he says. That is where that point gives the pause. Y ahí es donde ese punto nos da la pausa. It breaks the cycle of inhalation and exhalation. And gives you the way out. Y nos ofrece una salida. So here, the master is speaking of the same process. In this case, nuestro, el maestro Yol Kul, is talking about the same process. Which is called the lull between the two activities. Which is called the lull between the two activities. Yes, it is in that lull. You will know, you will hear, you will see. En esa pausa es en donde veremos, en donde oiremos, en donde veremos y en donde conoceremos. El alma, la respiración, la vida, se ha retirado de los tres mundos. En ese estado, se han retirado. El alma está atada al cuerpo mediante la respiración. Y cuando la respiración cesa, el alma queda liberada del cuerpo. Ahora estamos causando temporalmente un cese de la respiración. Y así el alma se libera. La respiración también queda libre, la vida también se libera. Se libera del cuerpo triple y del mundo triple. Y en el lugar sagrado del Altísimo, permanece en descanso. Así que está descansando y en paz, contemplando la visión beatífica. Cuando vemos algo, nos quedamos boquiabiertos mirándolo. Cuando oímos algo, nos quedamos boquiabiertos escuchándolo. Madame Bailey siempre salió de este mundo de los fenómenos debido a una música que venía y la ha visitado. Si veis en el libro la música del alma, cómo los discípulos del ashram salen del mundo de los fenómenos, son como arrastrados fuera de él, cuando se ponen en sintonía con la música de la flauta. Salen del mundo así. Por eso tenemos diferentes tipos de músicas que ocurren. De música y diferentes tipos de visiones que ocurren. En el pequeño libro titulado Escuchar al Maestro Invisible, he hablado de todo eso. Escuchar al Maestro Invisible es, en apariencia, un libro pequeñito. Pero contiene una sabiduría muy profunda en él en lo referente a ver, escuchar y conocer o saber. El libro también habla mucho acerca de la respiración. Y la consecuencia de la neutralización es la naturaleza. El libro también habla mucho acerca de la respiración. El libro también habla mucho acerca de la respiración. El libro también habla mucho acerca de la respiración.